Pero ni siquiera siente los golpes, Rusev. Esto es innecesario, Rusev. Esto es innecesario, Rusev. Innecesario. Pasa la página. Mujer para ti, no te quiere. El problema no es con ella, es con Lashley. ¡Golpe abajo! ¡Cortesía de Lashley! ¡Ofentada de lana! No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Ese es el tango favorito de Rusev. Hola a todos, yo sé que es Sally Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE. Hoy es lunes de Raw y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. La semana pasada Bobby Lashley y Lana se vieron las caras con Rusev. Lana dijo que estaba pagando por sus infidelidades. No fue una buena noche para el búlgaro. ¿Ocurrirá algo más esta noche? El viernes en SmackDown, la bestia encarnada renunció al show azul y dice que vuelve a Raw a cazar a Rey Misterio. ¿Empezará esta noche la cacería? ¡Papá, cabrón! ¡Hey! ¡Tu vida esté en muchísimo peligro! ¡Ojo! Se acerca Survivor Series y el viernes NXT, aprovechando que SmackDown contaba con un roste reducido, tomó el control del show azul. ¿Pasará lo mismo esta noche? Desde su debut, nuestro compo Humberto Carrillo no ha dejado de maravillar al universo WWE. En Crown Jewel estuvo cerca del campeonato de los Estados Unidos. ¿Qué sigue para Humberto Carrillo en Raw? Entérate de todo esto y mucho más cuando Raw está al aire en vivo por Fox Sports. 6 PM México, 7 PM Perú y Colombia, 9 PM Chile y Argentina. Yo sé que es Sally Bulnes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.